Vengo justo, como lo sabe mucha gran parte del público que me han escrito mucho, vengo a despedirme de Venga la Alegría. Vengo justo, como lo sabe mucha gran parte del público que me han escrito mucho, que me han tomado unas vacaciones largas, las que nunca he tomado durante esta carrera. ¿Te casaste? ¿Sí? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.